¡Taxi! Tú me pides que te olvide Pero no tengo valor Tú me pides que te olvide Pero no tengo valor Porque en mi corazón Sangro una herida de amor Porque en mi corazón Por ti latiendo sigue más Tú me enseñaste a quererte Nunca podré olvidarlo Tú me enseñaste a quererte Nunca podré olvidarlo Te llevo en mi corazón Como un recuerdo de amor Te llevo en mi corazón Por ti latiendo sigue más Por ti latiendo sigue más Mi corazón Mi corazón sufre por ti Mi corazón llora por ti Porque jamás serás para mí Porque jamás serás para mí Mi corazón sufre por ti Mi corazón llora por ti Porque jamás serás para mí Porque jamás serás para mí Alfredo Camarra Amparo Rojas Si se ha marchado, para qué buscarla No estoy casado, dicen por envidia Soy solterito, sin compromiso Estoy solito, sin compromiso Triste llorarás, triste sufrirás Tu deseo año, no estoy casado Soy solterito, sin compromiso Estoy solito, sin compromiso Ángel Parra Hermanos Navarro Juan Cayo Taxi Cervecita, licor amargo Eres culpable de mi desgracia Cervecita, licor amargo Eres culpable de mi desgracia Por donde voy, siempre te encuentro Quiero olvidarte, tú no me dejas Por donde voy, siempre te encuentro Quiero olvidarte, tú no me dejas Cervecita, licor amargo Augusto Castillo Amor vuelve, vuelve por Dios Cervecita, licor amargo Te esperaré, siempre, mi vida es triste sin ti Te esperaré, siempre, mi vida es triste sin ti Mi bien triste, solo pensando en ti, vuelve por Dios, vuelve, no merecí, no sufrí. Vuelve por Dios, vuelve, no merecí, no sufrí. Miqui, vivas, taxi. Ya perdí la fe y esperanza, y también como me encontré, en la triste celda lloré. Buscando en mi mente una falta, en la triste celda lloré. Buscando en mi mente una falta, hoy le grito al mundo mi queja, que injusticia dio mi vivir. Me culparon de un delito, sin haberlo yo cometido. Me culparon de un delito, sin haberlo yo cometido. Buscando en mi mente una falta, hoy le grito al mundo mi queja, que injusticia dio mi vivir. Buscando en mi mente una falta, hoy le grito al mundo mi queja, que injusticia dio mi vivir. Buscando en mi mente una falta, hoy le grito al mundo mi queja, que injusticia dio mi vivir.